Bueno, seguimos aquí en esta habitación de estropel, aquí en los teletropéteros. Los chicos que los trajeron acá, pues... Los ricos que los han traído por el aire. Todos los ricos que han traído. Los ricos que han traído. Los ricos que han traído por el aire. Una familia de ricos vino, los trajeron de esa parte de Colombia Aterrizaron aquí cerca en medio del conflicto, en medio de las balas, en medio del ESBA Y pues ya se va el helicóptero Es una falsa alarma, no era ningún herido, ni ninguna misión médica, ni tampoco policías Era unos ricos que trajeron y aterrizaron aquí en esta cancha de fútbol del equipo Sino de Visible Al fondo si lo ve y se sigue pues con la confrontación en este 4 de mayo de 2021 Si lo es Sino de Visible Se va el helicóptero de la policía, es una falsa alarma Y aquí estamos corriendo pues este día Mientras unos pelean, fútbol, deporte Muy bien, muy bien, muy bien Mientras unos están en el tropel, otros están recreándose Este cable no lo pudieron bajar, desmontaron más bien, están desmontando la tarima Porque en esta habitación no pueden arreglar absolutamente nada Acercamos a la estación de policía La estación del Nido De la sexta policía Hoy 4 de mayo de 2021 Fútbol Familias de ricos en helicópteros Fútbol 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 4 de mayo del 21 5 de mayo del 21